India Letra de Manuel Ortiz Guerrero, música de José Asunción Flores, escuchábamos Comenzamos a cumplir con la audiencia Desde Capiatá solicitaron Después llegó a Letra de un servidor Aníbal Benítez Navarro, música De Miguel Ángel Echeverría Cantaba la morena que canta y encanta Lilian Romero El cantar del Paraguay Por Radio Chaco-Oreal, a pesar de Dinapi La resolución de Dinapi De suspender las actividades de la gestión colectiva de APA Por seis meses, más una multa de 180 millones de guaraníes Va a recurrir Autores paraguayos asociados a APA conforme a lo que han señalado sus asesores jurídicos Va a apelar Por considerar Que no se ajusta a derecho Y que el proceso Por eso, el debido proceso nos ha respetado El cantar del Paraguay Justamente uno de los puntos Objetado por la Dinapi Es este programa El cantar del Paraguay Y por lo visto No leyeron El estatuto de APA Que uno de los objetivos de la entidad Es Defender, difundir, divulgar Proteger La cultura, el arte La música Del Paraguay Y hay mucha malicia en el informe Cuando señala que Anualmente los directivos Ganan 220 millones de guaraníes Jamás En mi condición de directivo de APA He visto ese dinero Y todo el dinero que he ganado en APA Ha sido por trabajos realizados Por tareas cumplidas Por honorarios profesionales Como este programa Y nunca ha superado Quizás Quizás En pocos meses Algunos meses Algunos pocos meses 5 millones de guaraníes mensuales Por eso dije que hay mucha malicia Lo que a mi respecta al menos Cada uno será a cargo De aquel que abusó Aquel que Tocó por demás Y sin justificativo Y sin haber trabajado Que sea castigado Si hubiere Simplemente Hago esta aclaración En homenaje a la audiencia A familiares, amigos Hasta en casa me dicen ¿Dónde está ese dinero? Nunca llegó a esta casa ¿A qué casa fue? ¿A quién mujer se le entregó? Hasta problemas familiares Me trae el informe Tendencioso De la DINAPI La recaudación de APA Ha bajado enormemente Después de esta situación Y de las recomendaciones De DINAPI Que no se paga el derecho de autor Y hoy creo que ha fallecido Un socio ¿De dónde, cómo y cuándo Se le puede Dar el aporte Social que le corresponde A sus familiares Por el fallecimiento? No estoy seguro Pero muy temprano Hay gente De otra emisora Me han llamado Preguntando si es verdad o no Y hasta ahora no pude Comprobar Que falleció Una gloria Una joya De la música paraguaya El director El líder El jefe De los cumbreños Antonio Velar Gran músico Gran compañero No estoy seguro O vuelvo a repetir Es la información Que ha recibido Y ahí debiera De estar APA Pero en estas condiciones Imposible Como imposible Va a ser Pagar los derechos De actor Hacer los anticipos Evidentemente Es una medida Que hay que revisar Y sobre todo Hacer con justicia Y cuando me dice ¿Por qué no se presentaron Para el descargo? Yo fui el primero En decir Y preguntar Al gabinete De contabilidad La contabilidad Está a cargo De una empresa Que se ha tercerizado De un estudio contable ¿Estamos en condiciones? Estamos en condiciones ¿Podemos enfrentar? Podemos enfrentar ¿Podemos hacer el descargo? Podemos hacer el descargo La misma pregunta Hice recaudación La misma contestación Incluso A varios compañeros Y presidentes Que vamos a presentarnos En homenaje A nuestros socios A la opinión pública Pero hay que Esa misma tarde Escucho que Ante el descargo Ya estaba condenado Apa Se parecía mucho A esa obra literaria De Crónica de una muerte Anticipada Y evidentemente Para ello La suerte estaba echada Y en esa condición Y esos son los aspectos Que estoy señalando Las desprogilidades La falta Precisamente De seriedad Le saca seriedad A su trabajo Por no decir torpeza Cuando objeta Un programa Que Radio Chaco Boreal Cede gratuitamente Y que yo cobro Hasta tengo vergüenza De decir Honorarios profesionales Con IVA Doscientos mil guaraníes Por programa Profesionalmente Me desvalúo Pero evidentemente Hay una persecución No sé si a los directivos Apagó al derecho de autor Pero esa es la situación Real y auténtica En los estados judiciales Seguramente Donde corresponda Evidentemente Van a estar Las gestiones Sobre esta situación Sumamente Desagradable La dinapia Actúa En forma prepotente Como si fuera La gestapo Apagó a las puertas Para la fiscalización Abusaron Extremadamente Se comportaron Como Niña caprichosa Y altanera Queriendo llevar Por delante Todo Sin respetar Ni al directorio El famoso caso De los informáticos El directorio En una decisión Para saber La verdad De la situación Del departamento De informática De APA Como está trabajando Para evaluar Para conocer Como está haciendo La distribución Que siempre es tan Delicada La distribución Tan polémica Como se está haciendo La distribución Cuáles son los programas Que se están utilizando Si ya se Informatizó Toda la parte Contable Recaudación Los aspectos Que hacen A la parte Financiera Entonces Se contrató A un estudio Informático Para realizar Ese trabajo Y se avisó A los informáticos De APA Que vendrían A trabajar Y cuando vinieron A trabajar Aparece La DINAPI Diciendo Que se estaba Manipulando Y que gente Extraña APA Estaban Manipulando Las computadoras De APA Y el departamento Informático Primero Tenemos todo El derecho De saber La situación De nuestra institución Hacer una evaluación De nuestros Funcionarios Y la situación En que se encuentra El departamento Informático Y tenemos todo El derecho De nombrar A la empresa Al estudio Que creemos Conveniente Y capaz De darnos Una exacta Evaluación Del caso Para hacer Las correcciones Correspondientes Llegarán Atropellando Entonces No se puede Confiar En una actuación De esa naturaleza Lo mismo Ocurrió Cuando Solicitaron Ellos tienen Que hacer La fiscalización No hay ningún problema Que hagan Pero tienen Que ser In situ No se pueden Mover Los papeles De APA No hicieron In situ Nos obligaron Que le llevemos A sus oficinas Siete mil Copias Hicimos Y le llevamos Y rechazó Porque no estaban Foliados Entonces Para cumplir Con ello Contratamos Pasantes Para foliar Para ponerle Número Uno Dos Tres Cuatro Ahí ya se presentaron De nuevo Diciendo De que Hemos contratado Profesionales Para adulterar Las documentaciones Siempre el escándalo Muy apegado Al escándalo A la actuación De la Gestapo Yo creo que alguna autoridad Tendrá que poner Coto a esta situación Los únicos perdedores Los actores Los compositores El derecho de autor En esta situación Una lástima Da pena Una situación Que De gasta Molesta En donde Muchas Medias verdades Si hay errores A corregir Si hay quienes Han abusado De su autoridad E indebidamente Han cobrado Que sean castigados Jamás vamos a amparar Ni vamos a apañar Pero Que sea una fiscalización Clara Transparente Bien realizada Y no condenar antes Y no actuar De la manera En que se actúa Ya me plagué Todo Y hice algunos Descargos El corte Y volvemos Música